qué pasa chicos muy buenas derrota del real madrid 01 ante el que va a ser el finalista junto veremos si os asuna atlético dilbao el barça que ha ganado hoy en el bernabéu en un encuentro donde hemos dado vergüenza la madrid ha dado muchísima pena un real madrid ausente de muchísimas cosas a nivel futbolístico y extra futbolístico ante un barcelona de lo más normal aseado correcto sin más que se dedicó a defender su gol a no tener grietas defensivas ante un real madrid absolutamente impotente e incapaz de generar situaciones claras de juego un real madrid que se demuestra que está muy poco trabajado y donde hay jugadores que dan auténtica pena pena ante uno de los peores barça que hemos visto en tiempo en el bernabéu pues hemos sido absolutamente incapaces de poder al menos al menos sacar un empate aquellos que fueron vendiendo que iba a haber un ambientazo una cosa descomunal un real madrid con el cuchillo entre los dientes que iba a buscar al barcelona desde el minuto 1 que iba a ir con todo el carácter del mundo a darle la puntilla a esta gente pues se ha demostrado que el real madrid es un equipo de pecheo no porque el real madrid se ha dedicado muchas veces a cuando el barça está muerto pues a pechear y el madrid es especialista en pechear en pechear y luego por otra parte pues evidentemente el colegiado en la primera parte sobre todo en particular con una serie de decisiones en forma de no tarjeta y tal que bueno que pues han llamado la atención y parece que han descolocado un poco a esta gente que es un poquito noob y rookie no poquito amateurs no parece que nunca se han dedicado a jugar a esto del fútbol y se han visto que ha podido haber cosas del arbitraje que han cantado bastante pero ni mucho menos me parece como para que el real madrid no haya sido capaz de sacar un resultado positivo en el día de en el día de hoy no creo que le hemos dado vida de nuevo a esta gente y damos muchísima pena por eso yo cuando me decíais que había que ser optimista que había que vender positividad que había yo no puedo vender estas cosas porque porque no no encajan con el real madrid con este real madrid no encajan no encajan no encajan real madrid oye el milagro del año pasado estuvo muy bien tal estupendo las cositas pues se ve la realidad vigente que tiene este equipo os voy a ir leyendo vale porque me gustaría que más que nunca me dejéis vuestros comentarios y que le deis like al directo y más que nunca porque es un día duro para el madridismo un barça que tiene muchas chances de hacer triplete casi con toda seguridad lo más probable es que consigan hacer triplete porque es un equipo que tiene ese punto también de suerte necesario al margen de otras cosas y que es verdad que ante un real madrid tan horizontal y tan poco profundo pues ha defendido bien el barça hoy parecía el atlético de madrid sólo defendiendo sí pero gana 1-0 y tenían que hacer lo que tenían que hacer con las bajas que tenían han planteado el partido de una manera que les ha salido el tiro estupendo el tiro estupendo ancelotti quemado con un florenc sin cheque era bueno florentino no creo que esté disgustado porque él le interesa a un barcelona fuerte ahí lo tienes presidente un barça fuerte me da mucha rabia mucha bronca hermano muy mal mi madrid me duele estoy triste normal normal porque el barça que hemos visto es un barça de lo más vulgar de lo más normal que ha sido pragmático en distintas cuestiones de oficio del otro fútbol del fútbol también defensivo estilo a la pero con resultado que es lo que cuenta y reitero con las bajas que tenían pues han planteado un partido que era evidentemente defensivo en defender en su bloque y luego pues aprovechar alguna pérdida absurda como la de eduardo camavinga y a partir de ahí pues hacerse acreedor de meterse el culo atrás y defenderlo eso ha sido el partido de barcelona con eso lo ha dado para poner muy bien eliminatoria por suerte para el madrid no cuenta esto como como digamos no hay valor doble de los goles pero vamos que yo veo al real madrid eliminadísimo pero vamos muy eliminado muy eliminado y obviamente la liga está imposible esto de los vasos comunicantes de ganarles hoy para pegar hay un golpe en la liga tampoco no jay lander no me digas eso porque tú me ves todos los días yo claro que me lo imaginaba yo fui uno de los pocos creo creadores de contenido que ha dicho que era muy escéptico con el partido que tenía dudas tal entonces bueno ya está dice ronald el cagómetro de hoy es inaceptable salir a defender y no salir al ataque porque ellos tenían que plantear un partido sólido en lo suyo paquetón madrid eliminado correcto walter totalmente acertado en su análisis hoy el real madrid ha demostrado ser un equipo absolutamente paquete ante un barça que no ha demostrado pues nada no nada especial y con eso pues le ha dado para llevarse el partido así que desde desde aquí mi enhorabuena para el negro club club de fútbol espero que disfruten esta esta copa porque creo que qué bueno ha sido más listo más listo más listo más listo que el real madrid este juego es de listos también de gente con cabeza y luego bueno si tienes un poquito de bull arbitral y tal perfecto pero hoy no se ha perdido por los árbitros hoy se ha perdido porque somos una broma de equipo somos un equipo que es infame con un entrenador que el año pasado se le presentaron cuatro milagros consecutivos algunos quisieron venderlo de una manera que no pero correspondía y luego pues te encuentras el tas en toda la boca mi inicio se ha hecho un partido horrible pero bueno como todos yo y no salvo a nadie milita ha tenido un conato ahí ha intentado cosas se le veía con valentía pero pero ya está hombres de poca fe hombre a ver juan muñor a ver amigo estamos estamos como para ser positivo después de la de la mierda asquerosa que hemos demostrado hoy no de la mierda de equipo que hemos demostrado ser hoy estamos para ser muy positivo sí sí claro claro que sí hombre por supuesto hola miguelín vinicius nos sirve hay que venderlo y traer a mbappé hombre a ver yo no haría eso pero hombre los que van diciendo por ahí diciendo que vinicius es mejor que mbappé pues es que es obvio que no no podemos vender lo que no es no es evidentemente qué vergüenza no hay nadie que anote goles en este equipo bueno tienes un delantero que está reventado no hay banda derecha es un equipo asimétrico sin profundidad y con muchos problemas y muchas carencias de creación de juego y que otra vez en defensa hemos vuelto a demostrar no a la primera de cambio gol hemos defendido como el culo una pérdida tonta y chao ya os lo comenté este madrid es esto esto es el real madrid real madrid es esto la realidad real madrid no da para más real madrid da para pechar un poquito y para bueno pues muy bien ganar 25 al liverpool estupendo mientras el barça te va a pintar la cara en los trofeos nacionales hoy nos han hecho un retratado de manual yo por supuesto después nana coco un poquito de cueva y yo ya pues en un par de semanas salgo para ver al liverpool y ya está yo ya los torneos nacionales que se los coma su madre yo no los voy a ver evidentemente ya pues esto vamos pasando ancelotti siempre jugará con las vacas sagradas si hoy el partido de cross y modric pues ya se ha visto no se ha visto pues que son jugadores que están para partidos partidos muy 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 concretos muy concretos la verdad si ancelotti un desastre bueno pero o sea se sabe que el madrid no sabe jugarle al barcelona desde hace más de una década y tiene un porqué pues hombre cuéntamelo jake lander bueno ceballos que no juegue ha metido que cambios ha metido ancelotti ha metido un cambio por ventana si es que es un entrenador paupérrimo chico si es que en fin que os voy a contar tácticamente no es el madrid el barça no ha jugado nada que juega el real madrid efectivamente es el madrid ha jugado a pasarse el balón de un lado para otro sin ningún tipo de profundidad sin pases a ir de ruptura los unos para uno de vinicius perdidísimo no este equipo no tiene no tiene recursos no tiene respuestas es un equipo si antonio ya te leo tranquilo que me has puesto varias veces no te preocupes no te enfades vaya vergüenza benzema podría ser el delantero suplente de la ponferradina nos dice antonio raúl rodrigo y álvaro si madrid y benzema fuera ya tío bueno pues no sé la verdad es que hoy me dan ganas de echar a todo el mundo hoy me dan ganas de que se vaya a todos los jugadores no rodrigo es el único que ha intentado un golpeo desde fuera del área una jugada individual yo no sé ancelotti que espera de su equipo la verdad y qué mensaje puedes ofrecer cuando ante un máximo rival demuestras esta imagen cómo podemos dar tanto asco o sea cómo podemos dar tanta pena cómo podemos ser tan impotentes cómo podemos ser un equipo tan vulgar de verdad en serio un real madrid que haya demostrado esta inoperancia ofensiva esta inoperancia creativa esta falta de ideas de lucidez en el último pase en la última jugada en fin es de matrix yo creo que el más ha tirado ha sido militao probablemente al barcelona solo se le gana teniendo más el balón y haciéndole correr el madrid juega al corre calles eso favorece pero que corre calles se han hecho dos contras que corre calles si hemos estado durante no sé cuántos minutos metiéndoles en su campo jake no sé hemos visto el partido muy diferente elsa es vergonzoso el partido y el resultado pero paciencia no seremos madridistas sólo cuando ganamos no no sé aquí madridistas podemos ser todos pero habrá que decir que el real madrid ha dado asco y pena o no lo podemos decir venga luis quique un saludo desde santa cruz bolivia un saludo saludo amigo el barcelona nos tiene comida a la moral hombre comida a la moral los últimos dos clásicos porque el real madrid en los últimos tiempos la había mojado la oreja ahora bien cuando el barcelona está ahí medio tocado ya nos encargamos nosotros de resucitarlo ya nos encargamos de resucitar al barcelona y que tú crees que remontamos no obviamente que no bueno remontar que es un 1-0 a ver no lo vendamos esto como una remontada que es 1-0 que es 1-0 y en el campo no pues no vamos a ganar pero no hay ninguna remontada 1-0 es una mierda de resulta remontar y ni siquiera con el valor doble de los goles pero vamos a este equipo da asco jose betancur esto de modric y cross me recuerda a james e isco hombre no sé si tanto pero faltaba un delantero y llegar por bandas y luego pues nos ha faltado profundizar por banda meter buenos pases si hemos indultado a nosotros hemos hecho la fiscalía y ya está el mejor jugador del palancas es ancelotti dice fish angel porque no leo porque hay muchos mensajes perdóname de w king porque hay muchos mensajes si tú eres capaz de leer a casi 300 personas enhorabuena no la pagues conmigo benzema estuvo mal y ya no pueden estar cross y modric de titular eso nos dice hk g alvaro arbelo qué bueno es nuestro madrid no le ganamos ni a los benjamines del barcelona lo de cross me saca de quicio nos dice jose anduain puro bache necesitamos a hakim y davis ward dior bellingham birch imbappé sí pues eso no sé quién lo va a pagar porque el madrid no es una a lo que jugamos con ancelotti si jugamos poquito 30 años sin entrenador ancelotti fuera ya hombre a ver en estos 30 años algo habremos ganado también pero si queda un poquito asco pena el real madrid actualmente bueno carvajal ha sido de lo peor del equipo yo tenía la sensación de que carvajal no era un futbolista profesional que más me contáis necesitamos jugar con un centro del campo más físico no sé yo creo que daba igual hoy el 11 yo creo que son todos unos desgraciados y que sigues confiando en rudy no la verdad es que no en rudy se pregunta random de raúl me rabia cómo se movía el madrid muy lento sí estático lento previsible ponerle todos los calificativos que queráis lo que comenta ronald que no salgo en su parte un gol sí o sea que sí o sea ellos tuvieron dos llegadas un gol y otro medio gol y el real madrid anduvo durante 65 minutos en el área de ter stegen y no hizo nada el barça es bueno solo ganándonos bueno pues ya tienen su champions particular pero van a tener su copita su supercopa y su liga van a hacer un triplete en un año lleno de palancas de negreira de asco pena y de todo eso es lo que vale pero entonces no es rudy es rudiger ponmelo bien raúl gracias ponmelo bien no juegues no juegues con el despiste vale que no estoy no tengo un buen humor hoy estoy de una mala hostia que quiero romper algo yo no renovaría a nadie hombre alguna lo mejor hay que renovar pero la minoría la vuelta cama venga chomen y ceballos y sí jeje te vas a comer un valverde un valverde cross y modric de manual en la vuelta con chiclotti con milagros chiclotti el madrid ha hecho un partido muy malo pues sí luis ángel dice de w king necesitamos ideas tácticas de un técnico que no sabe qué hacer cuando un equipo se mete atrás exacto cross y modric no deben jugar un minuto juntos en partidos importantes bueno pues nada manchelotí no parece tenerlo muy claro esto lo único que me anima hoy son tus comentarios de enfado pues nada antonio si te consigo animar y sacar una sonrisa y reírte un poco macho la noche ya la hemos hecho tanto tú como yo porque yo estoy aquí para desahogarme es para lo que estoy somos más de 300 personas y evidentemente sé que no está la cosa para dar muchos likes pero hombre ya si me apoyáis gratuitamente con los likes y suscribiéndose en madrid maldías la alguien puede enviar al asilo a carvajal estaría guapo la verdad a mí que me expliquen por qué ceballos no es titular si está viendo yo y cualquiera modric y cross no podían con los huevos no si es que en el minuto 55 60 tenían que haber entrado ceballos chuamén y rodrigo eso es pero bueno no ha hecho un mal partido hay que decirlo como todos o como la mayoría que estamos muertos arriba arriba que estamos muertos jodidos arriba somos somos una infamia somos lamentables somos pues eso todo plano lineal horizontal gracias jose betancur tío pues mi like fenómeno gracias luis ángel hombre muchas gracias chicos el día de hoy es día de cueva de relajarse de pensar en otras cosas que no sea el fútbol y ya está aquí que un directo tuyo vale más que cualquier cosa no te rayes gracias tío como siempre por tu apoyo macho estás en todos lados te tengo aprecio tío hasta los huevos de ancelotti paco más claro imposible ojalá hendrick sea el jugador sí pobre hendrick como tenga que hacer milagros 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 fue lo del año pasado la champions esto todo la realidad lo del año pasado es un milagro que se va repitiendo que yo disfruté que me emborraché pero vamos futbolísticamente el real madrid da mucho miedo miedo del malo me refiero dice mugen no se salva ni uno hoy hoy no se salva ni el utillero es que la pregunta es quién ha jugado bien del madrid para mí militao y eso que medio se ha metido el gol en propia pero el único que ha hecho un partido con carácter con sangre con cosas militao militao chico camavinga hoy el partido la queda grande pero vamos que los dos veteranos han estado que han dado muchísima pena pero si hoy a camavinga el partido la salió fatal buenas noches fernando qué tal rudiger no es central para el real madrid ni para el puerta bonita ahora mismo es central no sabe ni tirar un fuera juego el desgraciado en vez de tirar dos pasos hacia adelante se queda clavado madre mía nos han vendido a antonio rudiger de marca blanca si bellinga no llega que venga gabri veiga bueno porque habría llegará aquí jugará mal yo que sé esto es el real madrid quien debería reemplazar ancelotti pues no lo sé yo no cobro dinero para eso florentino está contento con ancelotti así que todos contentos y con un barça fuerte verdad pero si benzema metió un gol que fue anulado pero lo veo algo flojo algo flojo yo lo veo yo lo veo reventado si bellinga no llega que venga gabri veiga pero esto ya me lo has escrito tres veces macho hay que aprender vale esto te va a servir como como advertencia vale no podemos espamear en el canal en el canal no se espamea y sobre todo cuando estoy de mala o estoy amargado de la vida menos más cosas saludos desde honduras denis qué tal nacho también muy mal si nacho cosa mala con el balón muy mal no estés muy duro que para las tarjetas amarillas y fáciles claro si uno era mi amigo no te pongas no te pongas déjame desahogarme hombre que esto es para desahogar pero no pobre si tienes razón pero mira este ya que me lo han dejado aquí y a todas por culo ese que más real madrid ejemplo financiero pero para estudiar estaba poniendo caras de lloro vale entonces ya está nacho déjame a mí anna paula hacer el directo mi amorcito no no es hacia mí se necesita un entrenador con táctica y carácter esto con otro tipo de entrenador se hace sangre correcto vinicius juega o no la vuelta vinicius no debería jugar no debería jugar contra araujo vinicius no debe jugar enhorabuena araujo eres el mejor defensa del mundo ronald araujo un grande cuánto valero con el mercado 500 millones una mezcla de ramos de beckenbauer de bares y de paulo maldini un grande ronald araujo sí señor mejor que toda la defensa junta del real madrid mejor que todos qué crack macho don ronald araujo y decían que era bueno ronald mcdonald la franco mez buenas noches tío qué tal ganaremos 13 en el spotify sí sí que te piensas tú que vamos a jugar como él como le entras de frank furana paula ya te vale se necesita rejuvenecer la plantilla se necesita yo por mí me quitaba 14 tíos de encima para mí la mejor época de madrid fue la de mourinho aquellos maravillosos años resucitamos al barça exacto esa es la idea resucitar al barça oye pues los culés deben estar contentos con nosotros yo si fuera culé estaría agradecido al real madrid oye nos quiere resucitar pues venga ya está aquí estamos bucayos sacan necesitamos es un extremo derecho puro si vamos a fichar a bucayos ahora ojo y podíamos ir a por él claro le salvamos la economía de paso muy decepcionado con todo quique yo no yo en parte sí en parte no yo sabía que hoy los desgraciados iban a pechar yo ya lo dije que iban a pechar no confío nada en este equipo en absoluto cuando hay milagros de por medio confío pero futbolísticamente no confío no no es un equipo que juegue bien al fútbol un equipo lleno de carencias los intocables de esta plantilla quienes son no hay nadie intocable en la plantilla del real madrid no hay nadie intocable sólo probablemente ahora mismo el único que es intocables courtois courtois es el único intocable para mí que es el mejor en su sitio hola faltan 90 minutos desde colombia un saludo isabel ahí está chica optimista bueno oye siempre tiene que haber gente optimista no entre tanta negatividad tiene que haber alguien optimista pues oye bien por ella bien por los que seáis positivos y el domingo el betis nada pero ancelotti si tuviera un poco de esto que no tiene olvidado se tiene mucho chicle y mucha ceja pero de esto de esto anda andas casillo lo que debería hacer es rotar mucho ya mandar a la liga a tomar por culo y centrar los esfuerzos en la champions en la champions o sea esto de intentar competir la liga nada a llorar daniela que estoy llorando un poco hay que llorar un poquito tío hay que hay que llorar joder hay que aceptar esto es deporte hay que aceptar que el barça haciendo una de partido nos ha ganado es lo que hay no pasa nada se acepta se digiere y ya está me tomaré un lexa team de esta noche para dormir y ya está mbappé por vinicius más rodrigo no vinicius es mejor vinicius es el mejor del mundo mucho mejor que mbappé muchísimo mejor que mbappé dónde va a parar porque a gaby le permiten esas faltas sin balón pues porque gaby impone mucho la vida mucho miedo gaby tú te lo encuentras en la calle tío dices chungo chungo yo me cambio de me cambio de acera sirvió a gaby me cambio de acera me acojo no a mí un tío como gaby yo respeto colega respeto a mí cuando se pone la lengua además a siempre cuando va jugando me encanta me encanta súper mono el chico la verdad les hemos regalado el triplete sí eso es lo justo sería un empate lo justo aquí no hay justicia aquí hay fútbol mister seitan disfrutando enhorabuena mister seitan que es una maravillosa persona además gran tipo mister seitan un hombre que siempre va con la verdad por delante un fenómeno ramón buenas noches enhorabuena ramón que es barcelonista pero un tío majo el gigante gaby tío con dos huevos bien marcados el señor gaby pero sí cama venga desde luego humillado eduardo cama venga por cierto gaby le ha robado el balón a cama venga en el gol así que normal que el golden boy pues hoy se haya sacado la chorra y luego pues con carvajal y xavi diciéndole cosas ahí humillación absoluta así que nada cerramos la temporada este año si queréis hablamos de fichajes de lo que os apetezca madrid ya hoy ha perdido la temporada para mí y si esperáis que el madrid vaya a ganar la champions y otro milagro pues nada oye estupendo y maravilloso para vosotros jugadores como los anuncios de la play hay que fichar a en su hombre anzuno anzuno hay que ficharlo hay que fichar mejor a a ferrán torres tío benzema está muerto hombre no benzema está vivo lo que pasa es que está acabado es lo que quieres decir nos cargamos siempre con él nos cargamos o nos cagamos es diferente pero si nos hacemos un poco de cacota nos gusta nos gusta por cierto enhorabuena a luca modric por esa primera jugada donde se te ha bajado la persiana y nos ha hecho una en la primera jugada del partido de modric que podría haber sido importantísimo revolución ya los viejitos para afuera nada los viejitos van a seguir hasta el final hasta que tengan 40 fichajes si no van a fichar nada también tienes toda la razón toda razón que van a fichar que ahora fichar es que no hay nadie mejor lo que tenemos siempre aurelio y camavinga juntos por favor sí sí lo vas a ver mucho juntos y bueno para poner a cada venga de interior en medio de pivote no lo creo ganamos champions a vale a bueno joder qué bien vamos a ganar la champions joder qué guay estoy súper ánimo pesimismo al día levantamos a lázaro un abrazo de costa rica crack un abrazo edward abrazo tío hoy estoy contento a que me notáis feliz ese gran defensa antonio rudiger baresi menudo esta estoy para irme a las tres mil viviendas a vivir tío estoy estoy muy tocado estoy muy tocado tío estoy lo de hoy lo de hoy ha sido lamentable yo pensaba que negra irá nos iba a ayudar pero no no tío hoy negra irá no hoy negra irá no por lo que sea tenemos tenemos que ser más cantones en todo empezando por el presidente sí voy a tomar un valium ahora en un ratito chicos chicos y chicos a tomar un valium benzema no le he visto en todo el partido yo sí le he visto le he visto hacer el ridículo a ver youtube no recibe suficiente vídeo para garantizar una emisión fluida a vosotros como lo veis pues va bien es que aquí desde esta parte del estudio a veces da un poquito de pena el internet carvajal a la kings league no lo haría mal ahí con con alberto bueno y todos estos el área de barcelona era un escándalo autobús bueno han ganado perfecto les ha funcionado autobús militar es un defensa tremendo pero siempre se manda una cagada ya pero es que no puede tapar milita todo se ve bien chicos gracias hombre guay 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 han sudado han su de pena bueno que más dan su de pena hoy el barcelona ha ganado hoy el barça ha ganado en el bernabéu sin lewandowski sin dembélé y sin pedri no pasa nada esto apenas empieza pues sí la verdad es que esto es el principio del comienzo y bueno por la temporada huele a un nadaplete y huele no lo lees huele a nadaplete no huele como que nos vamos a comer un cagancho no como cagancho en almagro como se suele decir aquí en españa nos vamos a comer una a pinchar un pan eso lo que nos vamos a comer está con 11 jugadores dentro de su área que se puede hacer eso digo yo si preparados en camp nou que nos metan cinco hombre en el camp nou nos van a poner cosa fina y si no pues ya la hará negra irá si no pues ya está nos van a dar un meneo fino y supongo que estarán lende en belén lewandowski pedri yo creo que el madrid va a ganar bueno el madrid ya ganan sus títulos la supercopa de europa y el mundial de clubs oye por lo menos no es nada plete poco plete me gusta poco plete me ha gustado mark damon eso da de hecho para vídeo se viene poco plete o juana paula apunta esa idea de don mark damon me encanta además el nictio al fin el cagómetro se activó tal cual el cagómetro lo tenemos aquí fino el barça es un club ganador macho se ha demostrado hoy estupendo y maravilloso florentino es dios pero hay que hablar de florentino y sus no fichajes bueno si ese fuera el único problema florentino ahora mismo estoy contigo aquí que no vamos a ganar nada porque siempre nos suena la flauta y este año somos peores todos y juegan siempre los mismos pero nada ya saldrán los que nos llaman vinagres a decirnos cosas si sólo estaban los 11 defendiendo bueno los 12 sí sí los 12 más enrique enrique siempre está por ahí enrique negreiras pero bueno no pasa nada al margen coñas aparte y corruptelas aparte el madrid ha hecho un partido infame el madrid ha hecho un partido poco serio poco serio poco formal ha transmitido al mundo que somos un poco bazofía ah vale que mañana lo vemos de otra manera bueno vale bueno pues ya os diré a ver cómo duermo si duermo algo si consigo descansar porque estoy amargado pero pero derrotado bueno ancelotti sigue con la ceja levantada así que eso me anima por lo menos da la sensación de que no jugamos a nada lo cierto es que no jugamos nada más por cierto rodrigo ha hecho cosas importantes en la segunda parte no se puede fichar siempre a coste cero no bueno he hecho a men y valió 80 lo peor de ganar la champions y la liga la temporada pasada fue que se quedara ancelotti no hombre ancelotti lo hace todo muy bien y ve muy bien los partidos y trabaja mucho la táctica y la pizarra de del equipo me encanta la liga de españa da pena joder pues nosotros damos mucha pena la verdad frente a este barça vamos a perder la liga la copa o sea cosa fina chavales cosa fina va a quedar va a quedar goloso he visto mejores clásicos en la mayor league soccer yo también ya he visto mejores clásicos en la liga de zambia de o sea yo el fútbol de zambia que lo he seguido muchísimos años la verdad y sinceramente mejor mejor juego en zambia tranquilo amigo que el madrid femenino te alegrará si eso sí por lo menos el real madrid femenino este año me va a dar muchas alegrías seguro que sí hasta dentro de dos semanas que no veamos con el barça y nos humille pero seguro que la verdad es que la prosa nos está afectando esto yo veo aquí todo lleno de prosa y poca poesía la poesía ya la escribimos los sonetos de la decimocuarta se escribieron el año pasado por eso siempre tendremos la excusa de negreira ya está un poquito de negreira lo aderezamos con gaby y el fútbol del real madrid nadie va a hablar de él por supuesto todo para los subscribers joder nos van a pintar la cara en los dos próximos partidos en el camp no a ver yo espero que que nos gane en 2-0 1-0 y ya está sabéis que tampoco es una humillación antes con messi ahora sin messi y arruinados quizás sí sí da igual da igual ellos ellos en realidad no están arruinados los arruinados somos nosotros o sea en realidad es todo al revés vale todo al revés nos gusta darle vida al palancas es la vida es la vida del real madrid oye vas a que te que nada tranqui te doy la mano chaval no pasa nada el barça muy bien siendo un equipo compacto y ordenado y un ancelotti con pocas ideas a mí este barça defensivo me gusta mucho la verdad cosa afina hoy el barça a nivel defensivo muy bien por cierto vinicius partidazo de partido de viní descomunal a reventar ronald araujo mucho enhorabuena vinicius tan marca un partido de madre chaval eres todo un fenómeno ahora marca y as dirán que viene en papel los madridistas felices hombre pues a mí no me vendría mal un poco de ilusión con el mbappé porque ahora mismo para ver lo que tengo que ver ahí la verdad es que se me vienen todos los males macho y el fin de semana el betis saber quién se come el partido en madrid contra el betis crees que hay alguna posibilidad mira sergio te gusta te gusta marvel te gusta marvel te va a gustar esto cuando el doctor strange le dice a tony stark iron man aquello de 14 millones no sé cuántos de finales con respecto a tanos en uno ganábamos pues eso va a ser el real madrid en el camino una posibilidad de 14 millones y salió bien tony stark se sacrificó sí bueno aquí todos hemos visto marvel seguro este equipo trabaja la táctica durante la semana sí claro que la trabaja a tiempo parcial estamos todos sí sí aquí estamos todos la verdad aquí entre todas las sonrisas no sacan ni media sonrisa ahora mismo nuevas spoilers dicen a paula carvajal jugará hasta con bastón por supuesto dani es un grande pero por lo menos al cara con xavi por lo menos oye un poquito de encare con xavi y ya está el madrid no mete un gol sino es una acción individual no hay fútbol sí que hay fútbol hombre es un equipo también real madrid televisión me dicen siempre que el real madrid juega bien o sea que yo lo compro en real madrid televisión la verdad por delante tan lamentable no sé por qué el madrid se caga últimamente al barça hasta quiero que llegue mbappé y eso que no lo quiero hombre queréis a mbappé porque sabéis que es como tanos inevitable un 10 la imitación de chiclotti muchas gracias es una imitación muy buena más hay que seguir mejorando en rischio hoy ver el chiringuito será amargante será un placer ahí con j jordi me quiero mucho recién te das cuenta a florentino de emisión claro que sí porque sin vinnie modric ante el betis a bueno vamos a ver qué tal sin vinicius ante el betis no vinicius ante el betis no juega no juega vinicius porque no juega vinicius quien dijo pandy chupipandi dijo eso bueno jugoso y en el campo del manchester city 43 en el bernabéu 3 a 1 ya no nos acordamos de esto ah bueno vale o sea que va a llegar el tutu un milagro otra vez joder qué bueno no me lo pienso perder y estaremos aquí para vivirlo en madridismo al día mola la limitación gracias jose anduain la verdad es que me está viniendo bien este directo para desahogarme y que se me note menos lo amargado y triste que estoy al madrid le dieron la pelota y no pudo si al madrid le dieron el balón y dijo que es esto un ovni quita esto no identificado quita hombre por favor épico la decimocuarta yo tirándome por el suelo aquí con anna paula eso fue una locura parecía juan carlos rivero narrando un gol vinicius dicen que es bueno bueno olama que también se le va mucho vinicius dicen que es bueno porque no hay nadie que desborde en el equipo hombre a ver vinicius debería hacerse hacerse mirar alguna cosa alguna cosa pero de fútbol no del otro le digo de fútbol no no de cuestiones de protestar y eso que oye que todos protestan pero de fútbol de fútbol anda un poco escaso de entenderlo me refiero en muy rápido muy veloz muy bueno uno contra uno es buenísimo pero hay cosas que no entiende no te machaques que yo en barcelona estoy que trino en barcelona paco pérez pobrecito dando a dando oportunidad alguno del castilla iría mejor no que va mejor poner todo el día a modric a cross alcarva pura frescura aquello y nacho y en el lateral izquierdo ha estado desfasante la verdad juaj juaj ja 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 yo estoy tranquilo porque sé que los eliminan a bueno oye fernando lainez estás por ahí dime lo de lo de la decimoquinta por fin la decimoquinta yo necesito eso decimoquinta por favor vini es jugador más desequilibrante yo eso lo he oído dicen es tan bueno como eso dice la leyenda y que clavas limitación ancelotti gracias hombre a ver de fútbol no tengo ni puta idea pero imitarse que imita algunos algunos sujetos este partido lo hemos visto mil veces sólo que hoy ha sido contra el barcelona sí y por eso duele más por eso duele mucho más ante un barcelona vulgar ramplón limitado sin alguna de sus estrellas hemos dado pena hemos dado tristeza que equipo que porque eres aborío no que poca sangre que poco orgullo que poco valor de la camiseta pero si en el bernabé había un ambiente espectacular yo escucho al bernabé un ambiente de locos niños eso ahí no se podía respirar no una cosa tremenda qué buena la caña que das ojalá te pusieran en el vestuario y se enteren los no en el vestuario es mucho mejor poner al madrid televisión así ya pues oye la crítica te la metes por el culo y ya está eso es real madrid televisión esa boquita de piñón se rudiger no me parece un buen central bueno a mí rudiger me parece que nos han vendido a rudiger de marca blanca no esté rudiger es irreconocible vamos este rudiger no sé chico yo le veo y no tiene no tiene alma no tiene nada no tiene nada de carácter ni de lucha ni de brega es un jugador no sé si puro bache si ya lo he leído no me tientes estoy hoy con el pulgar estoy hoy estoy hoy estoy que salto rápido soy del barça y no me parece que el madrid ha hecho tan mal partido no la verdad que no ha hecho un muy buen partido la verdad es que ha tirado creo que ha tirado a puerta 18 veces dos palos luego ha habido una situación de penalti que nos podían haber pitado clarísimo una mano de marcos alonso en matrix sí sí el madrid ha hecho un partido buenísimo niño muy buen partido el real madrid la verdad jesús chance te voy a dar un consejo de amigo a desconocido si no te gusta lo que digo jesús chance lo buenísimo que tienes tío es que tienes tropecientos canales del real madrid te lo he dicho en más de una ocasión tío en más de una ocasión te lo he dicho no me haces caso y sigues viniendo porque vienes si no te gusta como comunico ni lo que digo ni trabajo en real madrid televisión macho joder por qué porque claro hombre es que yo lo que no entiendo yo en un canal donde veo que el tipo en cuestión me habla y no me gusta lo que dice pues me voy a otro sitio no sé yo no voy a cambiar jesús por mis santos cojones ya te lo vi te lo advierto tú tampoco vas a cambiar que sólo perdimos 1-0 cuál es el problema el problema te lo tengo que explicar por cuál es el problema tú has visto el fútbol que barcelona y que había enfrente el nivel del barça con las bajas y el propósito futbolístico que ha mostrado y el barça en el santiago bernabéu te parece que es normal el partido que ha hecho el real madrid eres tan tan conformista tan conformista de aceptar lo que ha hecho el real madrid en el campo eso es para ti el real madrid en serio a 0 lo ver chavales hombre a 0 lo ver a 0 lo ver y aquí se dice lo bueno y lo malo y si el madrid juega bien se dice pero el madrid a asco en la liga y en copa del rey ante un barça menor pues tiene visos de quedarse eliminado que no os gusta esto pues yo que queréis que os venda y que os diga con una liga reventada con una supercopa que ya perdimos con la copa ante un barça menor mirar lo que ha pasado que queréis que os cuente pues oye vamos a meter todas las fichas en la champions a ver si surge otra vez el milagro a ver si otra vez surge el milagro hombre qué queréis no queréis autocrítica pues no sé qué queréis que hago como si nada como que me la bufa no sé qué queréis que queréis de mí decírmelo decir que queréis de mí quique queremos una versión tal pues ya está el madrid va a remontar en el campo y fácil 0-4 los vamos a reventar no tienen nada que hacer eso sí un estadio estupendo maravilloso luis aquí el problema de ancelotti es ancelotti ceballos tenía que jugar raúl un abrazo fuerte tío vinicius jr tiene que saber hacer conexiones rápidas bueno debería tocar más el balón con la gente pero de todas maneras lo digo porque cuando lloras te tiene que caer lágrimas tú me ves que me haya caído alguna lágrima para que no verdad el problema es que si ganamos la champions seguirán celoti y toda esta banda sin problema yo lo acepto hay que aceptarlo todo ya está todo está bien ya está ancelotti vitalicio no hay ningún problema oye que a vosotros os parece que va a pasar lo mismo que el año pasado en champions puede ser oye puede pasar parecía que estábamos jugando contra el mallorca parecía que estábamos jugando contra el puerta bonita y nos hagan igual benzema regálenlo y arriesguemos con álvaro hombre yo no sé con quién hay que arriesgar no lo sé pero luego benzema no puede ser un futbolista que tenga que jugar 50 partidos una temporada porque no está ya preparado para eso pero que el madrid da igual que haya dominado que cuántas veces ha tirado con la posesión que ha tenido cuántas veces ha ejercido peligro que el real madrid ha sido absolutamente incapaz impotente de crear peligro que el real madrid ha estado sujeto a un fútbol absolutamente horizontal sin ningún tipo de profundidad ha sido un real madrid absolutamente pobre en cuanto a creatividad hombre para que para qué quieres la posesión hombre para qué quieres el balón si no sabes qué hacer con él según xavi el madrid sigue siendo favorito xavi lo que se está desescojonando de la gente hacerse la víctima que se le da muy bien y reírse de la gente también se le da bien mensaje público nada que ver con el mensaje privado ya hay que jubilar a cross modric y benzema yo no digo que haya que jubilar a todos los jugadores yo lo que digo es que no podemos darles todo el minutaje y responsabilidad que tenían hay que tener más planes y otros jugadores eso es lo que hay que tener ah vale david gracias tío ese era el plan efectivamente luego ya les meteremos 5 ya está ese es el plan está todo está todo armado aquí con qué palabras definirías el partido de hoy del madrid bonitivo si el club no se da cuenta del nivel de la plantilla mal vamos vamos jodidos rick ni una parada exigente visto hacer a teleste que no no que el madrid ha dominado que el madrid ha dominado ha tenido mucho el balón y luego reyes y luego estos son los mismos que hoy dicen que el madrid ha dominado los que le dicen al barça cuando ha jugado con mucha posesión y nada de tiros a puerta no hay mucha posesión para nada coño eso sí hoy el madrid mucha vaina mucha posesión y nada de tiros ni hemos probado a ter stegen que ha hecho ter stegen me decís que ha hecho ter stegen en todo el partido hombre cuántos tiros entre la portería hemos tirado esto tenía que pasar para que sí claro pero es que es el problema lo que dice norberto que tenemos que caer en la mierda para que alguien reaccione o sea son incapaces desde la ganancia desde la victoria cambiar cosas que se habían desde el año pasado yo te quiero jose joder pero esto hay que vivirlo esto hay que vivirlo es el real madre en la vuelta con un barcelona más abierto es otro partido a bueno joder ya está pues aquí vendrás y me lo dirás y me dirás que joder te lo dije hemos mareado la pelota hemos sido un equipo que nos íbamos pasando el balón de un lado a otro nada de movilidad el madrid jugó hoy como la españa de luz enrique 500 toques y así no va hemos sido incapaces de plantear un partido diferente y ha metido a álvaro con benzema cuando quedaban 10 minutos gracias jose hombre al menos que alguien le guste mi análisis que también mi análisis lo hago desde la parte de corazón emotiva pero fríamente decirme qué partido ha planteado el real madrid cuando juegas en casa y tienes que exponer crear generar demostrar presionar y ser agresivo intenso parecíamos un parabrisas como dice whisky bubu si me encanta whisky bubu tío eso suena bebida rica whisky bubu y ahora me metía un whisky bubu pero a palo seco así perdón youtube que me vienen estas cosas no hay que beber alcohol sin una acción individual este equipo no mete un gol a veces las asociaciones las conexiones las paredes nos cuestan jaime tío un abrazo súper fuerte disfruta de la victoria del barça joder joder feliz porque el madrid ya casi están a juerca walter no puedo traducir lo que escribes y que hablamos el 19 de marzo el día del padre 19 de marzo hablamos yo le traeré un regalo a mi padre y esperamos que venga más regalos vaya delantera nos está quedando germán preciosa una delantera espectacular una delantera pura gloria aquello y que a mí me gusta tu análisis porque eres madridista de verdad y no él no quiera ver que se pire bueno cada cual que se pure que ronald donde está ronald a no tenemos laterales que es que suban joder a paula que exigente eres no tenemos laterales que suban bien no tenemos 9 y no tenemos un centro del campo con energía si juan modric hombre el término en artista cuesta un poquito verlo en el real madrid el real madrid ha tenido energía como tal 15 minutos bueno sobre todo tras el gol el madrid ya guau y que dirán jugamos bien es que si dice esto el míster me enojaría tanto soy el único haciendo directo nombre no como voy a ser yo el directo el único haciendo directo los canales del real madrid no puede ser macho no hombre no no hombre no así sí 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 yo creo que soy ahora mismo el único macho yo estoy siempre en la derrota en la victoria aquí me tenéis poniendo la cara hay que me den de hostias que me digan de todo hasta los madridistas desgraciado tal da igual aquí estoy y hay que tener confianza en sí mismo aunque últimamente tengo pocas visto lo visto en madrid televisión estarán diciendo nada todo ok está también ramón bueno eres el único con bueno pero hay más gente entonces no me digáis que estoy solo yo por eso te aguanta la gente a por eso te aguanta la gente a vale joder macho raúl que bajo me ha dado niño que bajón la verdad es que voy a cerrar el canal con lo que me ha dicho macho chameni balón de oro quique menudo troncazo nos han colado das que verle jugar hombre hecho a men y la verdad es que está dando un poco de pena así debería mejorar un poquito y acaba de cerrar fanáticos como que acaba de cerrar a el directo dices fanáticos hombre si es que aquí estamos más madridistas habrá estado edu ramón todos estoy cansado de modric cross carvajal y benzema toca cambiar bueno a ver qué me dices alexis ancelotti tiene que darse cuenta que hay que jugar con un 4-4-2 por muchas razones cerrar espaldas defensa mantener salida de balón y llegar bien arriba ganando metros tocándola agitar la coctelería hay que agitar un poco hay que hacer cosas 200 like chicos gracias pisco fichajes ya si milagros alguno que sí jesús que sí a mí me preocupa la actitud en anfield la velocidad de balón fue de equipo top a mí me preocupa que el real madrid no sea capaz de encontrar algo nuevo en sí mismo que no tenga que no se mire por dentro tío que no tenga esa autocrítica para evaluar daños riesgos problemas a cometer accionar hacer algo insisto la inacción o la línea previsible del equipo no es buena no es buena no es buena de verdad mayores de 33 para fuera por favor ceballos el medio más en forma no jugó eso habrá que preguntarle ancelotti porque ceballos que está pasando una temporada espectacular no tuvo ni un solo minuto como el centro del campo iba también modric no tiene nivel ya modric pues el pobre ya le cuesta en algunas situaciones einstein dijo que si quieres cosas diferentes tienes que hacer cosas diferentes al ver enseñar a un tío muy especial pero vamos que tenían cociente intelectual bastante bastante alto y que métele otra invitación de abuelo ti saca nos sacamos una sonrisa no hombre no ya estoy muy cansado estoy cansado ya estoy yo creo que ya estoy muy reventado ha sido un día muy duro muy contento con lo que pasa en twitch el récord del canal hoy un día muy bueno tenemos 240 personas y bueno estoy contento en ese sentido pero estoy triste por otras cosas la verdad es que la vida te mete si no por lo del fútbol es que lo del fútbol al final es lo de menos no pero hay otras preocupaciones solo que el fútbol cuando estás un poquito raro tienes ese día malo el fútbol te puede ayudar o no y hoy no ha ayudado sin un delantero centro das muchas opciones al rival correcto las muchas muchísimas me suscribí gratis me gusta la caña que das gracias césar hombre muchas gracias hay que darla cuando hay que darla miramos al banquillo y sacamos a jazar y mariano si la verdad queda un poquito de de horror una peli de terror y que se hubiera que renovar algún veterano a quien renovarías me ha hecho cuenta como veterano pues eso no sé si damos más lástima en fútbol o en básquet bueno de momento yo creo que más en fútbol pero está ahí la cosa ancelotti dimisión pero bueno más que tampoco estamos tan mal oye hay algunas cosas a mejorar pero bueno estamos ahí estamos ahí vamos a ver qué pasa en baloncesto tíos hay que mantener la esperanza no la esperanza hay que mantener un poquito esa esperanza chicos no yo después de la murga que os he dado durante esta hora pues bueno supongo que ya mañana habrá que pensar de otra manera florentino que saque la chequera florentino solo va a sacar la chequera por kilian mbappé crees que hoy ausencia podría haber hecho algo si algo podría haber hecho por el tema de lo que muy bien comentas eduardo fernández de los golpeos de fuera del área y tal aquí muchas historias muchos papeles que hemos tirado de negreira en la previa y tal muchos billetes con la porta y luego en el fútbol pues hemos hecho una háblanos de los centros de carvajal no puedo describirte aquello que no tiene ningún tipo de palabra con la cual se puede definir no puedo definir los centros de carvajal es un centro de carvajal otro centro se prevé nos acordáis no aquello de otro centro se prevé carvajal y gol qué tiempos benzema parece un fantasma es casper benzema es casper pobrecito mío nos ha ganado un equipo de segunda de europa y pronto de segunda de españa bueno la segunda españa lo de momento van a estar ramón álvarez de mont un saludo ramón un abrazo fuerte tío benzema es el yul de fútbol estorba más que ayuda centrocampistas sin gol ni llegada hoy atacamos con muy pocos efectivos verdad y que llegará el año 5000 y estaremos pensando en mbappé mbappé con 60 años lo intentaremos fichar carvajal siempre tira la pelota para atrás bueno pero para atrás al menos uno piensa que no la va a perder pero que cuando la tira para adelante o para el área miedo miedo mamá miedo el madrid debe fichar a bellingham sí o sí bueno si sólo fuera bellingham bastante flojos hoy chicos aceptamos derrotas y hoy aceptamos barco derrota a ello y hoy no voy a poner el chiringuito ni nada no va a poner absolutamente nada yo me voy a distraer va a pensar en mi vida un poco en mis cosas y ya está yo creo que hay poco a lo que agarrarse mañana pues estaremos de nuevo en tu ycha y sobre las dos dando caña después niña que angulo ahí estaremos pero me quedan pocas ganas tío me quedan pocas ganas el equipo me metió un sufle de bajón sufle de bajón tío me ha metido una que me ha dejado tocado me ha dejado tocado hay que reconocerlo que me deja tocar no quieres ver a cristobal soria pues no tengo muchas ganas es verdad que el botox el botox que se ha puesto le queda bien está muy guapo muy muy guapetón cristobal soria pero no tengo ganas pones el chiringuito de jugones directo en youtube no porque me cierran el canal sabes y todavía no quiero que me lo cierren vamos a esperar un poquito todavía un madrid apático y con pocos recursos o bp visca el barça what a hombre no tío no nombre no no hagas eso hombre que va a tener que hacer esto yo aquí esto es como cuando entran en tu casa a tal pero esto es un canal público ya pero es mi casa y no va a permitir ciertos comentarios en vuestra casa permitiréis ciertos comentarios para que no la cosa es que lo haga yo claro es un fantasma benzema benzema si aún así seguiremos pensando que tenemos la mejor plantilla del mundo nos vienen grandes dosis de realidad de aquí a final de temporada nos vendrá muy bien claro que sí soy del madrid pero el barcelona defendió muy bien el madrid atacaba y casi todo el equipo defendía bueno el madrid atacaba a poco el madrid tocaba el balón que eso no es atacar hay que darle una alegría a soria de vez en cuando será increíble si remontamos hombre ganar un remontar un 1-0 remontar pregunto remontar un 1-0 es remontar como tal el concepto de remontada no sea cuando hablamos de remontar remontada hombre me parece que el madrid no va a remontar ningún resultado pero vamos que si lo consiguiera estaría muy bien de putísima madre pero no sería una remontada no creo yo saludos quique saca a comer helado a la patrona que rico un heladillo ahora estamos jugando con anciano araujo se comió a vinicius totalmente andy totalmente macho y que nunca te había conocido así me pone triste pero siempre me sacas una sonrisa espero que mañana más tranquilo charlemos otra vez y vea al kike relajado me gusta me gusta jake jake eres un tío majete gente maja lo peor es que aunque hubiéramos tenido dos horas más apenas no no si es que no aunque hubiera durado tres horas el partido madrid no hubiera ganado lo peor es que en rueda de prensa ancelotti courtois sacan pecho de ser mejores ah bueno vale maravilloso nos hemos convertido en un nos hemos convertido en un equipo pequeño joder madre mía se me quita el hambre y las ganas de todo tío lo de hoy es una vergüenza pero en serio que hay gente que en los canales madridistas ha aceptado y barco como en plan vale hoy hay cosas que pasan la vida en un mal día lo tiene cualquiera no podemos no podemos enviar ese mensaje chicos que hemos goleado a un liverpool de los peores años vinicius es bueno y en sus mejores días muy bueno pero ante estos partidos necesitas un estelar tipo mbappé que vuelva ciudad ni su flor o solar y con valentía bueno solar y si le hubieran dado un mejor proyecto deportivo quién sabe por cierto tenemos helado no qué rico muy bien pues oye pues como cuando en las películas románticas la chica se empieza a comer un helado de chocolate pues yo igual militado se volvió culé ya en su fati madridista veo muy mala fe de valverde hoy valverde ha hecho un partido bastante apocalíptico ha entendido mal el juego ha estado muy fallón camavinga estaba jugando bien después del partido desapareció bueno pues sí real madrid televisión una pena porque veis madrid televisión en un día como hoy no hay que verlo hombre ah bueno pero estaba rafa nadal en el palco chicos qué bueno pues rafa próximo presidente rafael nadal no podría serlo creo que no cumple con algún patrón y que este madrid está justo florentino a mover la mata si va a mover mucho la mata florentino vamos a mover mucho la mata y ya sabéis que los que me conocéis del canal he dicho muchas cosas buenas de florentino pero hay que agitar el avispero tíos en el partido de vuelta una idea sería poner a rodrigo por la izquierda a probar cosas antes lo dice real madrid es gallina la gallina turuleta y valverde realmente es tan bueno como queremos vender sí le cuesta ver el juego a veces interpretar otro que interpreta mal a valverde le gusta jugar a una velocidad mambo jesús alcaide es un tío que va siempre con la verdad por delante nos dice jorge lópez rivas florentino el resucitador del palancas bueno pero florentino quiere un barça fuerte no gallinas son los de river ojo 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 ana paula qué respuesta de melo extra de caramelo bueno chicos pues nada ha sido una noche divertidísima fascinante ha sido un placer teneros aquí un buen día de visualizaciones en este directo mañana pues nada a ver qué tal nos despertamos no vamos a intentar descansar digerir esta mejor el que ana paula no no eso mañana ya iremos con más imitaciones y nada chicos que ha sido un placer de teneros en el directo en un día duro hoy había que estar y vosotros también habéis estado como yo así que nada chavales muchísimas gracias y pues hoy también lo vamos a decir a la madrid pero es verdad que en un día muy complicado para los madridistas venga tíos chao a la madrid gente